Para tomar una buena fotografía con su celular, lo primero que debe conocer son las características de la cámara, todas las funciones que ella le ofrece. El encuadre. Partiendo de la base de que estas cámaras están totalmente automatizadas, podríamos decir que una de las cosas más importantes y que va a diferenciar a un buen fotógrafo móvil es el encuadre de la fotografía. Debemos seleccionar qué elementos aparecerán en la escena, siempre dejando aire alrededor de nuestro objetivo principal, ya sea unos márgenes imaginarios alrededor de objetivos estáticos o un espacio hacia el lado donde se produce la acción, mirada o movimiento. Iluminación. Aprovecha la luz ya que en situaciones de escasa luz las calidades de este tipo de cámaras desaparecen. Eso sí, cuidado con la sobreexposición a la luz. Los mejores días para tomar fotografías de exterior, aunque la gente no lo crea, son los días nublados, ya que no existen los contrastes sombra-luz que existen en los días soleados, que incluso para un buen fotógrafo profesional con su reflex son difíciles de solucionar. Si se te da el caso, utiliza árboles o lugares que puedan proporcionarte sombras y recuerda siempre de la espalda al sol. Acercarse al objetivo. Casi todos los fotógrafos profesionales aconsejan no utilizar los zoom digital de los smartphones si queremos hacer buenas fotos. Lo único que estás haciendo es ampliar la imagen y recortando la foto. Es mejor acercarte. En caso de que no podamos acercarnos, hacer la foto al máximo de resolución y recortar después, reencuadrar en el ordenador, te ayudará a que quede mucho mejor. El fondo. Una de las principales diferencias entre un retrato bueno y uno malo es el entorno en el que está hecho. Teniendo una iluminación correcta, un fondo feo puede dañar la mejor de las fotos. Fíjate bien antes de disparar en todo lo que hay delante y detrás del sujeto. Si es necesario, cambia el encuadre. Las anteriores recomendaciones también son aplicables para realizar un buen video, así que no necesitas una cámara fotográfica o de video profesional para hacer contenidos de calidad.